Las ventas de la nueva autobiografía del gobernador de Florida, Ron DeSantis, están al rojo vivo literalmente. Y es que el coraje de ser libre, así es que se llama el libro, debutó como el más vendido en Amazon. Otros grandes vendedores, como por ejemplo Barnes & Nobles, Walmart, también incluyen su libro entre los más vendidos, lo que le asegura convertirse en un éxito nacional. Y la pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿esto confirma que DeSantis es una figura nacional? ¿Esto confirma que quizás es un buen prospecto a nivel nacional para una carrera presidencial? Sí, es una confirmación más. Es decir, se está ratificando adicionalmente con otras ratificaciones que se podían ver en el pasado. Es algo que siempre hemos discutido en esta mesa, porque recordemos, Ron DeSantis ha recibido ataques de ambos bandos y siempre el ataque suele ir, quizá no tiene una presencia nacional. Evidentemente la tiene, en los últimos dos años ningún gobernador ha sido atacado tanto como él, o incluso ha lavado tanto como él, ha tenido una mayor presencia, un mayor impacto en la discusión política, en los medios de comunicación. Por una razón, el gobernador de California dedicó dinero a un comercial específicamente para atacar a Ron DeSantis en la Florida, a Kevin Newsom. Por otra razón, Eric Adams, alcalde de New York, también buscó a Ron DeSantis para atacarlo invirtiendo dinero. Es decir, se ha convertido en el ícono de la derecha en los Estados Unidos, es el gobernador más relevante. Y este éxito que está teniendo su libro es simplemente una muestra más del éxito que tiene como figura y de la presencia nacional que evidentemente tiene. Es indiscutible. Lo ven así ustedes, ¿tener un bestseller significa que va a tener éxito a nivel presidencial en una candidatura o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que lo conocemos a nivel nacional, sí, pero eso no significa que el mensaje está llegando a nivel nacional. Porque hay muchas personas en diferentes estados que sí lo conocen, pero ya tiene como un hate, un fan club, porque siempre está Ron DeSantis atacando a ciertos grupos. Y entonces yo creo que aunque sea una figura grande para la derecha, no significa que va a ser aceptado por los independientes, por decirlo. Just because he has a great selling book. Bueno, y Adonías, ¿quieres decir? Yo no creo que eso signifique, aunque obviamente no hay que ser un hater. Felicidades porque obviamente vendió sus libritos. Muy bueno. Pero eso no representa, la verdad, una plataforma. Hay muchos candidatos políticos, demócratas y derechos de que han estado en esta posición antes y no necesariamente les ha garantizado un gane en la política. De acuerdo a Amazon, para ser un bestseller tienes que vender aproximadamente 5.000 libros en 24 horas. Y el estándar es aproximadamente tres veces eso. Entonces, Ron DeSantis ya tiene esa plataforma grande. No nos debería sorprender que haya sido number one bestseller. Muchas personas han logrado un bestseller. Ahora, Bianca, me llamó algo la atención. En el libro, él menciona a Donald Trump más de 100 veces y dicen que lo menciona en unas 288 páginas. Exactamente en qué contexto lo menciona, no lo sé. No me he leído el libro, no sé si te lo leíste tú. Pero ¿qué nos dice esto de Ron DeSantis, que lo mencioné tantas veces en su libro a Donald Trump? Pues a mí me parece válido y obviamente porque Donald Trump y Ron DeSantis son dos figuras muy influyentes dentro del Partido Republicano y es evidente que Ron DeSantis lo reconoce y que también, por otro lado, le da las gracias de una cierta forma como por haberlo catapultado a donde está hoy día desde las elecciones del 2018 en adelante. Pero sí creo que en términos de lo que se trata el libro, de las ventas a nivel nacional, yo sí estoy de acuerdo con Franklin. Yo creo que esto significa que Ron DeSantis va a ser una figura sumamente fuerte dentro del partido. Me gusta muchísimo su política en cuanto a cómo ha ido asegurando las libertades individuales dentro del Estado. Y creo que es definitivo también que las personas a nivel nacional resuenan, o sea, se sienten identificados con ese mensaje porque les gusta, quieren un gobernador que respete los derechos individuales. Yo creo que él busca también a robar la audiencia de Donald Trump. Que respete los derechos de los padres, la educación de sus hijos, que respete también lo que se trata de los negocios, tener un ambiente más favorable para los negocios. Yo creo que ahora es team Ron DeSantis, no... Yo nunca he dicho que he sido anti nadie. Yo apoyo a cualquiera que sea parte del partido republicano. Quizás, ok, no. Y Sherry no la apoyo, pero fuera de ella, a los demás yo los apoyo. Y acá piensa que el que se ha elegido por ese va a votar a nivel republicano. Por último, hay quienes dicen Ron DeSantis va a crear una Big Florida, una gran Florida en Estados Unidos. Y hay quienes no están de acuerdo con eso. ¿Ustedes piensan que esto les perjudica o le favorece más este comentario, sí o no? Yo no creo que le beneficie. Para mí, él está haciendo su escándalo que lo haga, pero no se nos olvide que Trump está en el salón todavía. ¿Qué piensa suya? No, yo creo que eso lo va a lastimar a largo plazo y no va a conectar con los votantes independientes. ¿Por aquí? Yo sí, sí creo que le beneficia. ¿Le beneficia? Absolutamente, hay que ver los resultados. Eso habla por sí solo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si termina primero lanzándose oficialmente, que todos estamos a la espera de que eso ocurra. Apenas ha entrado en 20 al nuevo libro del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y ya está listado como bestseller en lugares como, por ejemplo, Amazon, Barnes & Nobles y también la tienda Walmart. Para debatir sobre el libro y la figura de Ron DeSantis, nos acompañan esta noche los analistas Carlos Díaz Rosillo y César Grajales. Bienvenidos a ambos a Línea de Fuego. Gracias por la invitación. Buenas noches. Un gusto tenerlos a ambos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Amazon. Reportó que el libro del gobernador DeSantis es el más popular en ventas. Carlos, ¿te sorprende esta popularidad? ¿Y qué significa esto para ti, que DeSantis es sin duda una importante figura a nivel nacional? A mí no me sorprende en lo absoluto. Yo creo que el gobernador DeSantis ha demostrado ser probablemente el mejor gobernador en los Estados Unidos. Arrasó en las elecciones de noviembre con casi 20%, así que no, no me sorprende. Es un individuo que tiene un récord extraordinario en la Florida y se espera que sea candidato a presidente. Así que no me sorprende en lo absoluto. Bueno, César, ahora contigo quisiera tocar el tema que me parece un poco controversial. Y es que sabemos que Ron DeSantis dice que no va a asistir a esta importantísima conferencia del CPAC, que es una conferencia conservadora en la que históricamente los candidatos que especialmente aspiran a la presidencia asisten, porque hay prensa, porque pueden comunicarse con la base. Sin embargo, él dice que no va. ¿Te preocupa esto? No, para nada. Yo creo que al final del día, CPAC es un evento muy interesante, donde muchas personas vienen allí a expresar ideas conservadoras. A veces la gente está de acuerdo o no en ellos. De hecho, participé en el CPAC de México en noviembre del año pasado y fue muy interesante escuchar a muchas personas allí. Reitero, algunas veces uno está de acuerdo o no. Lo que sí es que la agenda del gobernador está muy copada. Él tiene otros eventos ya pactados con anterioridad con relación a su libro y también con la posibilidad, quizá, aunque no lo ha anunciado, de que oficialmente se lance a la presidencia. Y en ese caso, pues, hay muchos grupos que quieren saludarle, verle. Y él sigue ese tour, ese camino. Pero no le creo que le afecte en absoluto el tema del CPAC. Si llegara a correr a la presidencia, no creo que eso le afecte. A ver, Rosillo, ¿qué opina usted? ¿Cree que eso le podría afectar a Ron DeSantis el no asistir al CPAC? No creo. Estoy de acuerdo con César. Y es muy interesante que a la misma hora el gobernador va a estar en una reunión de un grupo que se llama Club for Growth. Se van a estar reuniendo en Palm Beach, en la Florida. Yo creo que el mensaje que está mandando el gobernador es un mensaje muy estratégico, que es que él se puede llevar bien con todos los grupos de republicanos. Y es por eso que va a estar hablando a la misma hora en una reunión de donantes en Palm Beach de un grupo que ha tomado cierta distancia del grupo más conservador. Pero el mensaje es muy deliberado y muy estratégico para mandar esta señal de que se puede llevar bien con todos los grupos de republicanos. Es interesante todo lo que está pasando ahora. César, quiero traer a colación esta situación en la que una activista conservadora llamó a Ron DeSantis tirano después de que ella y otros partidarios de Trump fueran excluidos de una firma de libros que fue organizada por el gobernador de Florida, por Ron DeSantis. ¿Es esto una antesala de lo que veremos en los próximos meses entre ambos personajes, Trump y DeSantis? Bueno, es claro que en esta contienda electoral van a haber diferentes candidatos del partido republicano. Ya tenemos obviamente a Nikki Haley, tenemos al presidente Trump y cada uno tiene sus seguidores, adeptos, partidarios y eso no quiere decir que todos se llevan o les guste todos los candidatos que hay en la palestra republicana. ¿Esto llega a afectarle al gobernador Ron DeSantis si decidiera lanzarse a la presidencia? Pues yo no creo, porque al final del día, más allá de si llega a ser el nominado en el proceso y se lanza, si llega a ser el nominado por el partido republicano, pues siempre va a haber un segmento que no va a estar de acuerdo con él, como hay un segmento que no está de acuerdo con el presidente Trump y otros que no están de acuerdo con Nikki Haley. Yo creo que eso es normal en el proceso democrático. Ahora, Carlos, una cosa es que sea un proceso normal y una cosa es que lleguemos al punto en que te excluyan de un evento, en que se insulten o te saquen de un lugar. Es otro nivel. ¿Qué opinas tú? Mira, como dice César, va a haber gente que no están de acuerdo. El récord del gobernador habla por sí solo y va a haber siempre gente que está en desacuerdo. Yo creo que hay que tener en consideración que una contienda de una primaria, tanto demócrata como republicana, se gana movilizando a las bases. En este caso, a la base de derecha del partido republicano. Así que todo este tipo de controversias, creo que hasta puede ayudar demostrándole a la base que los credenciales del gobernador de Santos son verdaderamente conservadores y eso es lo que importa en una contienda de primarias para una nominación, en este caso, del partido republicano.